Hola, ¿cómo estás? Vamos a cantar tonto el himno de nosotras las mujeres. Y al decirte adiós volvería de rodillas. Pensaste que yo no podría ser feliz, yo pensé que cambiarías. Hoy camino disfrutando del amor, de lo simple de la vida. Y te digo que no, ya todo se acabó, ya no creo en tus mentiras. Tonto, nunca sabrás lo que es amar si no estás a mi lado. Porque quiero verte llorar, mientras yo me olvido del pasado. Tonto, nunca podrás dejar atrás el amor que te he dado. Ya no intentes regresar. Te lo perdiste.